Hola gente de youtube, bueno hoy les trae un nuevo vídeo el cual trata del episodio 116 de esta fucking serie y pues bueno como ya vieron en el episodio anterior nos deshicimos de todo este desmadre de aplanar que para los que no estuvieron en el directo y o sea no vieron todo el directo que fue creo que dos horas más o menos pues aplanamos toda esta parte lo que es toda esta parte y toda la parte de acá y pues o sea pues obviamente el mundo queda mucho mejor aplanado el damp hizo esta madre que es creo que la granja de lana creo que algo así no no sé o sea voy dejaron este árbol volando güey hijos de su perra madre ok no lo vamos a terminar de romper porque pues para que no quede volando el cabrón y pues bueno les cuento que son las dos y media de la madrugada y un mensaje de whatsapp que pedo voy a guachar ah no es nada que me interese a ver güey que puedo hacer güey que iba que puedo tirar güey o sea bueno vamos a guardar en el cofre porquería porque obviamente tengo que guardar porquería o sea no güey por aquí güey vamos a guardar la redstone y vamos a guardar hola verga güey güey no sé si el damp fue el que guardó todo ese pedo pero si es así güey gracias a huevo y pues bueno vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior el cual que así perdón perdón todavía no es que les voy a terminar de contar todo este rollo que por ejemplo está rota esta bobada no mentira bueno aplanamos todo esto que obviamente falta por aplanar como por ejemplo toda esta zona para que toda la casa alrededor quede plana por ejemplo aquí vamos a dejarle así como como un nivel para que quede en mamalón y los cultivos los cultivos los vamos a bajar un nivel ahorita lo voy a hacer yo y también vinimos para acá a como se llama a la granja de experiencia la granja de oro para pues conseguir oro obviamente y a ver güey lo que voy a hacer ahorita es terminarla o sea hacer el el agujero hacia abajo para que estos güeyes se caigan a ver güey no y voy a hacer un elevador no güey no no güey que pendejo no vamos a dejar esto por aquí y voy a hacer un elevador obviamente ocupo agua a ver güey no 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 ha quedado nada mal voy a primero hacer todo este pedo de poner agua para que los güeyes así se lleven sean llevados por el agua y valgan verga la huevo ahí la llevamos si no me equivoco son 24 bloques voy a hacer 24 bloques y si no pues lo lo como se llama este no fue el rollo güey lo lo arreglo que güey o sea güey no mames queda mal a ver no pero es que güey vale verga como le hago raza es que güey si subo otro nivel va a valer verga no traigo tierra para rellenar vale verga raza vamos a conseguir tierra por aquí esta pala si recuerdan la conseguimos en en el ent en las undercities por si un vato se lo pregunta de por qué está así tan perra pues por eso creo que con esto es suficiente o sea vamos a rellenar todo este pedo para que no puedan trepar los cabrones vamos a agarrar esta mano y si le hago así a huevo si funciona a huevo quedan 4 con 4 ya chingué así que a ver ahí está a huevo bueno raza ahora simplemente es hacer esto que pues lo voy a hacer en cámara rápida pinche llama a huevo creo que elegiste el destino de la muerte y ha ¡Gracias! Bueno gente, ya hicimos el agujero de matanza, ahora lo que voy a hacer es conseguir soul sand para poder subir y pues seguir con todo este pedo porque pues ya saben ¿no? Ocupo la soul sand para hacer como una especie de elevador con el agua, voy a dormir porque osea van a empezar a aparecer bolas de pendejetes y ¡ay wey no! Y así Así que en teoría en este episodio ya terminamos la pack de granja ¿Y cuánto llegamos? Llevamos 12 minutos, si sobra tiempo que yo digo que va a sobrar ¿no? Bueno, vamos a hacer... ¡ay wey se me estaba olvidando la soul sand! A ver, ¿qué pedo? ¡Ay wey! ¡Jijiji! Se están peleando esos güeyes A ver, debo... si no tengo soul sand por aquí voy a ir al nether Y no, no tengo... Osea wey, tengo que ir al nether wey, no mames, osea tengo soul sand de aquí Pero no se wey, me pese a quitarla Voy a quitar esta de la esquina Que es la que nadie se fija Supongo que es lo más lógico Y bueno Eh, ¿qué les puedo comentar? Sinceramente no sé qué comentarles Que pues, osea... Me gustaría hacer una granja de hierro Para así ya no tener que preocuparse uno de ir a minar Y todo ese pedo Y simplemente ir a la granja de hierro y ya, chines o mal Pero pues osea wey, no mames, no sé No sé si hacerlo Y si wey, sé que me metí en el equivocado, pero bueno No mames, no me Por aquí ha de estar, ¿no? Y si, ya sé wey, no puse el cubo de agua Don pendejo me decían Pero bueno, a ver Tengo una Ender Pearl wey, la hago No creo, pero bueno Ay wey, a huevo Otra granja que tengo pensado hacer Es la granja de... 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 Endermans Así, osea, el día que vayamos a la Ender City Eh... Hacemos una granja de Endermans Y ya, chines o madre Uy, uy, no Que se me meto Una granja de Endermans Estaría, creo que bastante bien Ya que, osea Pues... Nos ahorraríamos en mucha cosa Ay wey, que pedo No sé si esa... Esa es la Soul Sand Y no sé si vaya a funcionar No wey Ya lo cambiaron Si era con Soul Sand, ¿no? O con qué carajos hacía que... Te levantaras wey No mames wey, lo cambiaron Chinga madre wey Creo que si lo cambiaron wey Osea... La neta no sé ni que pedo wey Osea, alguien Alguien que sepa De todo este rollo Díganme en los comentarios Porfa Osea wey, no mames Porque no funciona Yo me acuerdo que funcionaba Osea wey, que pedo A ver, que puedo tirar Esto mamá Arena de almas Arena de almas Wey, yo me acuerdo que era Con la arena de almas Osea... Yo me acuerdo que... En ese episodio En el de... En el episodio... No sé wey, no sé qué episodio Pero... Pero... Era un episodio de... De... De la serie de... Kratla Que hicimos... Pues eso wey, esta fucking granca Me acuerdo wey, que funcionaba con la arena de almas wey, osea que pedo Porque ya no... Vale riata wey, bueno... Tenemos el elevador Entre comillas Lento Pero bueno, ni pedo Así lo dejamos para que quede bien Y ahora... Vamos a romper esta mamada Y no sé si dejarlo siempre activo wey, osea... No tengo... Pistola... No wey, que pedo que... Pinche... Google Assistant No sé ni que habrá pasado ahí No lo neta, no sé ni que pasó Pero bueno, ya se está empezando a encender Y eso que todavía... No... No está encendido A ver... Vamos a activarlo ya... Ay no wey, que pendejo no era aquí... Bueno ya no... Ya van a empezar a aparecer estos cabrones... Y vamos a bajar... Para ver si ya funciona... Creo que bajar es mucho más rápido que subir... Wey no... Wey no... A ver wey, que pasó wey... A ver... Wey que pedo, que pasó ahí doctor García... ¿Por qué hay agua? O sea... ¿Cuál es la lógica de eso? Wey pinches llamas wey... Como maman... O sea wey... O sea wey... ¿Por qué justamente... Deben de salir... Donde no deben de salir cabrón... O sea... Pinches llamas... Pendejas... Me las voy a putear... O sea wey no mames... Es que si en serio cabrón... A ver... A ver wey... Ocupo que se caiga un cabrón... Muere de una... Entonces debería subir un nivel... Mueren... Mueren de chingazo... Debo de subir un nivel... ¿Tú qué wey? Quítate la verga... What? Ocupo que caiga otro wey... Pero... A ver... Creo que se escucha que están cayendo... O no sé wey... O sea... O no sé wey... No sé qué está pasando aquí wey... O sea... Caíle cabrón... Ahí está... Se mueren de chingazo también... Vale riata... Se mueren de chingazo también... Tampoco... Eh... . Entonces este sería el bueno... Tampoco Vale, Riata Ah no, güey, ya Están empezando a caer normal También maníacos estos güeyes O sea, a veces caen bien Y a veces no, güey, es de WTF El pedo, güey Son los chiquitos, güey Los zombie pigman Chiquitos, esos Van a mamar Riata, bien culero A ver Voy a hacer por aquí Como mi zona de trabajo Para poder matarlos a gusto Voy a bajar el cofre de allá Lo voy a poner acá, güey Por acá quedará A ver, güey, ocupo Tapizar todo esto de piedra Ay, güey, no No mames, güey, no se está viendo ni un carajo Ok Ok Eh Vale, Riata, güey, a ver Ay, güey, a ver O sea, es del Jefe Si, al caer el cofre de allá Va a bajar el cobre de allá Ay, güey, a ver A ver Si, al caer el cofre de allá the next Y va a bajar el cofre de allá No hay perras What the fuck un pollo Wey la experiencia va a estar bien perra wey La neta a ver wey Este va a ser una madre aquí Este va a ser una madre aquí Y este va a ser una madre por acá No no wey también no Ahí está, ahora sí está mamelula Tus fucking palos Voy a guardar porquería por aquí wey no me ves Ahora sí cabrón, ahora sí wey A ver Voy a agarrar esta parte del cofre No wey no Wey no Bueno ya ni pedo No wey ocupo solo el perro cofre Vale rieta Vale rieta pinche mamada Ahí está Ahí wey ahí venía un cabrón A ver si no Uy wey no Este wey que What the fuck Wey y el pedo es que son los chiquitos wey Esos son el pedo Los Zombie pigman chiquitos wey Esos son un pedo wey Con esos weyes voy a tener pedos yo No me duele wey Están muriendo wey Unos se mueren otros no Wtf Cómo me pego Wtf Cómo me pego Es decir que ya sirve No está 100% funcional Ni toda esa moneda Pero bueno Algo es algo Voy a tirar este pollo Por acá wey Y voy a dejar Todas estas monedas Por acá En el fucking cofre Y también ocupo agarrar Todos los pinches hornos Y todo ese pedo O sea wey No mames wey Está perro Está perro Está bueno Voy a tirar esto Por acá wey La carne podrida wey Si es útil Para los aldeanos No sé si todo ese pedo Pero pues De yo fuera no Cuando vayamos a guachar Qué pedo con los aldeanos Perfectos Ahí si va a estar buena la cosa Ahí si Ahí si A ver ya mora No wey Esta espada me da Aspecto ignio A la verga Tiene un chingo de cosas Esa espada Wey what the fuck Pinche andesita wey 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 creo que aluciné bien culero Porque Vi a alguien ahí Ahí wey Wey vi como O como se llama Un Personaje wey De hierro Con Como se llama Con Con algo así de hierro wey O sea era como Un puerco zombie Pero de hierro Ahí wey Y pensé que era un Un Como se llama Un zombie Pero wey Ahorita que Que vi No hay nada O sea wey Creo que tendré que verlo En el video Es en el Minuto 29 Que por cierto Ya tendré que terminar Esta madre Porque pues No mames wey Se me estoy pasando de lanza Pero ahí wey Que pedo que me falta Todavía Ah wey Con esta fucking granja Si Se consiguen Un chingo de cosas Bueno Más que nada Hay experiencia Porque De cosas pues Nomás Se consigue oro Dejele cabrón Dejele cabrón Dejele cabrón Dejele cabrón A ver Ahí está Y Que me falta Voy a tirar Esta Nomás Porque Y me voy a llevar Este horno Que es el bueno Si lo agarré Simón A ver Y ahora Vamos a fundir Todas las pinches Espadas El verga Bueno Pero eso Creo que lo haré En otro episodio O en un directo No sé wey Ya veremos Dejo el ciego ¿Por qué creen Que voy a dejar Esto Más Más Así Porque Aquí tengo Pensado Poner Más Piedra A ver wey Vamos a agarrar Esta Más Más Y Vamos a poner Esta Más Y Vamos a agarrar Esta Piedra Vamos a poner Esta Piedra Aquí Y Vamos a poner Un cuanto De De Carboncito Wey No Ah si es cierto Es que este Es solo Para Fundir Que wey Bueno ya ni pedo Que wey No me acordaba Deje de cabrón Debe ser la verga Bueno raza Voy a Transportar Todos mis fucking Hornos Y yo creo Que ya voy A despedir Porque osea Wey No mames Creo que Ya llevo Media hora A ver Que puedo tirar Wey Voy a tirar Un cinto De madera Chinguetes Madre Vino Vino Bastante Bien Esta Fucking Granja Y en la Próxima Actualización Del Minecraft Pues Los que ya La hayan Visto Saben Que Saben Que van a Venir Bastantes Cosas Interesantes Para El Minecraft Bastantes Diría Yo A ver Muchas Cosas Interesantes Para El Minecraft Osea Wey No mames Vamos a Aburrar Esta Madre Vamos a Fundirla Y Se va Matando Estos Pendejos Con su propia Espada La Verga Osea Wey Esta bien Curado Que los Puedes Matar Con su Propia Espada Wey No Mames Pero Como Esta Esa Onda Vamos Guardar La Tierra Por Aquí Y Que Más Wey Ya Se De Hacer 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 Esta Mamada No Ahí Está Ahí Está Fúndete La Verga Ahí Está El Único Pedo Wey Son Los Zombies Chiquitos Wey No No Mamis Wey 64 Pepitas A la Madre Creo Que Es Más Eficiente De Lo Que Yo Pensaba A ver Vamos A Agarrar Esta Manu Vamos A Poner Esta Otra Manu Por Aquí Vamos A Hacer Esto Así Wey Vamos A Toparlo Porque Quiere Mamal Ay Wey No Me Es Bueno Ni Pero No Se Va A Ver Bueno Vamos A Quitar Esto Y Vamos A Dejar El Piso De Quedra Para Que Quede Más Mamal Un De La Piedra Esa Ay Wey A Huevo Por Fin Lingotes Que Wey No Mames Wey Que No Mal Wey Vamos A Cratear A Ver Vale Riatta No Tengo Mesa De Crafteo Aquí Bueno Ni Pedo A Hacer Me Echido Uno Bueno Hago Uno Creo Que Ya Dure Más De Lo De 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 No 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 Lo Puedo Hacer Creo Que Es Porque No Tengo Espacio A Ver Vamos A Vamos A Esta Y Vamos A Guardar Esta Bueno No Vamos A Cocinar La Bueno Fundir No Se Wey A Ver Y Ahora Si Cabrón Mesa De Crasheo Vamos Ponerla Aquí Arriba Y Vamos A Hacer Lingotes Que No Se Pueden Hacer Muchos Pero Ni Pedo Ahí Están Que Wey Ese Paso Wey No Mami Vamos A Hacer Ricos En Oro Que El Oro Aunque No Lo Crean Es Muy Bueno Es Bueno Tenerlo A No Tenerlo La Neta A Ver Vamos A Poner Esta Inter Por Acá Si Me Está Món Nada Vamos A Poner Aquí Y Ya Ahí Está Wey Por Fin La Carne Podrida La Rotten Fresh Me Dan Ganas De 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 La F En Gran Para A Ver Que Pedo Wey De 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 Algunos Se Mueren Otros No El Ciclo De La Vida Ya Se La Saben A Ver Wey Pinches Betas De Andes Y La Mamada Y Media Ahora Si Cabrone Demuestra Quien Manda Aquí No Se Tierra A ver Donde Estas Tres Lingotes No Es Nada Malo Osea Wey Tenemos Bastantes Lingotes De Oro Ahorita Ahí No Ahorita A ver Si Puede Caber Un Cabrón Sé Que Ya Debe Haber Despedido Esta Mamada Rotten Fresh Uno De Madera Y Esa Mamada Y Y A ver No Si Esta Otra Madre Y Esta Otra Madre Obviamente El Techo En un Futuro Lo Voy A Mejorar Creo Que Para El Próximo Episodio Vamos A Terminar De Mejor Esto De Esta Madre Porque Ya Sea Wey No Mames Lo Ó Ocupo Eso Wey Ocupo que se estaque pero no se estaque Vamos a craftear más ligotes Aún no me caiga tener el inventario lleno Ahí esta, a huevo Uy que hora es A la verga, son unas estrellas de la madrugada Ay, güey, 41 minutos, güey Ya debo de despedir esto No, 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 no Bueno, ya voy a dejar esto, no voy a salirme Y voy a ir a la casa para despedir Ay, güey, no mames Qué, nada, ya funciona el 100 La granja de experiencia Le digo que por mientras De que no sirve Pues ya se la saben Pues esta madre Vamos a poner de botón de apagado Un bloque Así Para que no se vuelva a prender Y Y pues bueno Uy no wey Que mamalón ya funciona la granja Etcétera Estos cultivos Los voy a rebajar un nivel Creo si tengo que rebajarlos Un nivel para que estén Acordes a este nivel Y pues bueno Y los cultivos automáticos También wey No mames Ay no wey No me acompañó el damp Pero bueno ni pedo A ver Y pues bueno Ya se la saben gente Espero que les haya gustado Si me hagas un like Lo compartes Como quieras Bueno no importa Nos vemos en el próximo video Adiós Chau No Chau No 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 Gracias por ver el video.